panelista del T-Mex, socio fundador de Uruchurto y abogados consultores, Gustavo Uruchurto Charab Chavarín. Con el gusto de saludarte, Gustavo, y preguntarte para arrancarnos en el tema, si hay que recuperar terrenos, si hay algo que recuperar en el Servicio Exterior Mexicano, en las relaciones exteriores de México con el mundo. Bienvenido, Gustavo. Gabriel, buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Bueno, yo creo que sí hay que recuperar varias cosas. Ahorita que se proyectó la cápsula, pues podemos ver varias de las cuestiones en donde hemos tenido varios problemas que nunca pensamos que hubiéramos tenido esos problemas. Finalmente, la política exterior de nuestro país había seguido una línea durante muchos años, había tenido un liderazgo y hay cosas que nunca hubiéramos pensado que ocurrirían, que romperíamos relaciones con países o se deteriorarían los países o se pondrían en suspensión, como dijo el presidente López Obrador, con países importantes como es España, como es Estados Unidos, como es Canadá, que se fueran a pausar, sobre todo por la importancia que tiene. Entonces, creo que eso es un indicador de que la política exterior de nuestro país país no ha ido por el camino que debería ir. ¿Qué tanto hemos perdido hablando del sexenio pasado, que es básicamente en el que pasó todo esto? La suspensión de relaciones, el pleito, pues incomprensible, yo realmente incomprensible que se dé un pleito con España. En este sentido, ¿qué tanto se ha perdido? Y teniendo en cuenta que, bueno, parece que se ha restablecido una nueva manera de la relación exterior mexicana, teniendo en cuenta que, bueno, ya vimos a la presidenta Sheinbaum participando recientemente en el G20, que eso, digamos, ya es una muestra hacia dónde va. ¿Qué tanto perdimos en materia de relaciones? ¿Y esto cómo impactará a México en, no sé, en acuerdos comerciales o simplemente eso se queda solamente en un término, en un nivel político, diplomático, Gustavo? Mira, yo creo que ya hay un impacto precisamente hoy en la mañana, pensando en la entrevista del día de hoy. Me recordaba yo cuando el presidente Salinas empezó su administración y lo primero que hizo fue ir a la cumbre de Davos. Y, por ejemplo, yo doy clases en la UNAM y muchas veces les decía yo a mis alumnos que estos eventos, por ejemplo, a la cumbre de Davos, vas con tu puesto de tu país y lo vas a vender. Lo vas a vender para atraer la inversión, para establecer relaciones, para establecer vínculos, ¿no? Entonces, eso es lo importante de todos estos eventos que se dan a nivel internacional. Así como se habla del networking a nivel de las empresas, es el networking también a nivel de los estados, ¿no? Entonces, ir fortaleciendo las relaciones y podiendo ver que se necesita, que cómo podemos nosotros atraer mayor inversión a nuestro país, resolver algunas de las crisis que existen, etcétera. Eso es lo que hacen y yo creo que esta parálisis que tuvimos la administración pasada en el sentido de que el presidente no salió fuera del país, pues fue no, 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 como estar ausentes en lo que está sucediendo, ¿no? Y yo creo que al día de hoy la parte más importante de las relaciones internacionales es la parte comercial, ¿sí? Entonces, toda esta cuestión de los acuerdos comerciales para poder fortalecerlos, cómo poder potencializarlos todavía mayor y sobre todo, por ejemplo, ahorita ante las amenazas que tenemos de Estados Unidos con el T-MEC, pues la cuestión de poder potencializar las ventajas que podemos obtener de los otros tratados que de alguna manera los tenemos olvidados, ¿sí? Por ejemplo, ahí está la modernización del tratado con la Unión Europea que se terminó al igual que el T-MEC y no se ha firmado, no ha sucedido absolutamente nada con esa modernización del tratado con la Unión Europea. Entonces, yo creo que eso ha traído una, pues sí, yo creo que hay una parálisis y necesitamos un relanzamiento de nuestras relaciones internacionales, ¿no? Y también toda esta crítica que ha habido en los organismos internacionales, que bueno, pues sí son perfectibles, pero yo creo que también lo que se necesita es darle un mayor apoyo a estos organismos para que puedan cumplir con su función. Claro. Ahora, déjame pedirte tu opinión. Esto no es de nada más de este sexenio. Yo leía que ya, pues digamos, le dieron una especie de premio al exgobernador de Chiapas, que le iban a mandar al consulado de Miami, me parece, si no estoy equivocado. Pero esto, yo no sé desde tu perspectiva qué tanto le daña, daña al servicio exterior a una carrera de muchos profesionales que, pues muchas veces ellos tienen que sacar la chamba, pero pues de alguna manera política, la figura o la cara política es ese político al que le dan ese premio, por llamarlo de alguna manera, que en algunos casos son premios y otros casos son castigos. Pero no sé qué tanto daña este tipo de nombramientos al servicio exterior mexicano, si es que se daña. Y esto no nada más es de este sexenio, es de creo que desde siempre. Gustavo. Pues desde siempre, ya ves que siempre se ha utilizado el servicio exterior para mandar, para premiar a gente, para mandarla afuera. Hay puestos que están para la gente que hace la carrera del servicio exterior. Al final de cuentas, yo creo que en términos generales se le daña al servicio exterior porque lo que se busca es tener una meritocracia de gente que se ha desarrollado y que tiene la expectativa de llegar a ocupar uno de los puestos de los consulados. Quizá no hablamos de las embajadas en sí, pero sí busco ocupar un puesto de los consulados y ver cómo se ha utilizado únicamente para premiar a mucha gente que quizá ni siquiera deberían haber estado o estar en el servicio exterior. Entonces, yo creo que eso sí viene a afectar. Sí, totalmente. Yo creo que durante mucho tiempo toda esta cuestión de la permanencia que se tenía en el servicio exterior mexicano, la carrera diplomática que se tenía en las relaciones exteriores, era algo que le daba una cohesión y una fortaleza a nuestra diplomacia. Sí, yo recuerdo las figuras de los excelentísimos embajadores, sobre todo por su relación, por sus estudios, por su inclusive academia y destacaban algunos de estos con una amplísima inteligencia y sobre todo humanidad. Ahora, cambio de tema, hablando precisamente de humanidad, se nos viene la llegada de Trump, Gustavo. ¿Cómo sientes que la llegada de Trump viene a sacudir el servicio exterior mexicano, teniendo en cuenta que hubo cambios y que, no sé si coincidirás con la llegada de Juan Ramón de la Fuente, que vaya que le sabe al tema, ¿estará preparado el servicio? Bueno, ya no será cuestión de preparación, porque esto viene de que viene, viene el próximo 20 de enero cuando asuma la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Este periodo de seis años en el que se perdió el servicio exterior mexicano, no sé si coincidirás nuevamente, ¿se pondrá a prueba la chamba de los embajadores, de los cónsules del servicio exterior con la llegada de Donald Trump? Pues mira, yo creo que se va a poner a prueba porque realmente los retos que se vienen son muy grandes. Se va a poner a prueba sobre todo con la cuestión de los inmigrantes que están en Estados Unidos y con las amenazas, amenazas que seguramente van a ser realidades de que los van a regresar a nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que ahí va a haber una gran labor que va a tener que hacer el servicio exterior mexicano de apoyar a todos nuestros paisanos que de alguna manera van a ser repatriados, ver cómo poderlos apoyar, etcétera. Pero tenemos una agenda muy amplia y, por ejemplo, ahorita que hablabas, ahorita que se hablaba en la cápsula sobre la cuestión del T-MEC y de la revisión del T-MEC, pues ya la revisión del T-MEC ya está contaminada con temas que no son comerciales, ¿no? Está contaminada con la cuestión de inmigración, está contaminada con la cuestión del narcotráfico, la cuestión del que nos hayan mandado como embajador, que vayan a mandar de embajador a México a un exagente, a un exfuncionario de la CIA, pues también manda una señal muy importante de lo que se busca, ¿no? Entonces, yo creo que hay retos muy, muy importantes donde se requiere, ahora sí, vamos a retomar lo que dice, lo que dijeron ayer todos los líderes en la Cámara de los diferentes partidos cuando tuvieron la reunión con la Secretaría de Gobernación. Es un momento de cerrar filas independientemente del color que se sea y es un momento de aprovechar los talentos, aprovechar los talentos que existen en el país independientemente del color que sea, ¿sí? Tenemos que apoyarlos para poder, este, pues lograr, este, transitar estos retos que se vienen de la mejor manera posible, ¿no? Pues interesante. Esto que comentas, aprovechar los talentos que por lo menos en los seis años que pasó el oficialismo, en este caso, pues el partido en el poder en ningún momento escuchó a la oposición. Me llaman, como bien comentas, me llama mucho la atención que se cerraran filas a pesar de que, pues el gobierno y en el Congreso se humilló, se minimizó, se dejó a un lado, se los dejaron, los arrinconaron y, pues ahí está la oposición cerrando filas que no me parece mal realmente, Gustavo, no me parece mal, pero sí, sí, como que me brincó ese tema, sobre todo para darle magnitud a lo que se nos viene. Ahora, teniendo en cuenta la presidenta Sheinbaum, que estuvo presente recientemente en un foro internacional, hay quienes consideran que realmente se logra poco, pero que más bien es una exposición lo que se gana. Desde tu perspectiva, la presencia de la presidenta Sheinbaum con esta iniciativa que dio, ¿tú crees que rinda frutos? ¿Crees que haya fijado una postura? Se habla de que es una, ahora, recientemente nominada como una persona del año por la revista Times. ¿Sientes que así se sacudió la presencia de Sheinbaum ya en uno de los foros internacionales más importantes del mundo? Pues mira, yo creo que es importante, sí, como me menciona, quizá a lo mejor no se logra mucho, pero al final de cuentas da visibilidad y en un momento dado pueden atenderse a algunas cuestiones relevantes, ¿no? Aunque sea el poder tener contacto con la, en un momento dado con la contraparte de otro país, pues realmente da, el poder atender las cuestiones frente a frente es muy diferente, ¿no? Y bueno, la postura que presentó México, bueno, pues habrá que ver cómo la toman y cómo la tomarán hacia futuro, si realmente es algo que pueda permear hacia adelante o continuar hacia adelante y que pueda ser recogida por algunos de los países como una alternativa que pudiera ser, que pudiera ser viable, ¿no? Pero este, yo creo que fue importante que fuera, que sí es importante y que tiene que ir a otras más. Claro, totalmente de acuerdo. Gustavo Uruchurto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en A Debate, le agradezco mucho estas reflexiones y bueno, nosotros vamos a una breve pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.